... Amigos, nos encontramos en la biblioteca José Vasconcelos, un lugar impresionante, un recinto increíble y digno escenario para un concierto que estamos a punto de presenciar, pero antes permítanme presentarles a nuestro querido amigo Armando Baez. Gracias Víctor Guzmán, pues tienes razón, es un recinto muy bonito, un recinto que tiene un auditorio impresionante, una acústica sensacional para recibir uno de los mejores conciertos que vamos a presentarle al público y está bajo la batuta de uno de los grandes jóvenes músicos mexicanos que ya ha recorrido todo el mundo con su talento y en esta ocasión se le ofrece a Víctor un concierto especialmente dedicado al maestro Esperón. Así que creo que vamos a estar de manteles largos, es momento que todo el mundo llame a su familia para que disfrute de este gran concierto y presente también a nuestro otro invitado, Víctor. Y claro que sí, como siempre contamos con el apoyo incondicional de... yo lo considero un amigo de toda la vida, es alguien que aparte de ser músico, se preocupa por los músicos y siempre que se le necesita, siempre está apoyando, siempre está impulsando, es creador, es bueno, todo un empresario, pero sobre todo un excelente ser humano. Nuestro querido amigo Juan Perches. Muchísimas gracias, gracias Víctor, gracias Armando. Pues para mí es un honor estar aquí al lado del maestro Abraham Barrera, un músico al que admiro mucho, ha sido una gente creativa, talentosa, que hoy México puede sentir el orgullo de que tengamos músicos mexicanos del nivel de este gran pianista que para mí es el maestro Abraham Barrera. Y hoy el trabajo que nos ha comentado, que hace respecto a la obra musical de Manuel Esperón. De verdad muchas felicidades, muy honrados de estar en este recinto tan importante. El honrado soy yo de contar con un compositor mexicano del siglo XX y que se me haya encomendado esta labor de proponer, de traer la música, las melodías del maestro Esperón a este siglo XXI en el que estamos viviendo, donde las nuevas generaciones tengan la oportunidad de acercarse y de conocer este acervo musical del maestro Manuel Esperón y que seguramente hay gente que diga ¿A poco esa melodía es del maestro Manuel Esperón? ¿A poco es otra melodía? Y nos damos cuenta que más de 600 o de 900 canciones que hemos escuchado son de Manuel Esperón. Entonces sí, los invito a que escuchen y sean testigos de lo que se propuso para traer a este maravilloso compositor al siglo y a la época en la que nos encontramos. ¡Gracias! Música 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 Bueno, de verdad que es algo que a nosotros nos ilusiona. El hecho, y como lo hemos platicado también con Juan, como lo hemos platicado con Armando, nuestra intención y lo que buscamos es que precisamente todos estos artistas, todos estos artistas, todos estos talentos mexicanos, este acervo cultural que tenemos, se le de promoción, se le de el reconocimiento que se necesita, porque de verdad tenemos una cantidad de artistas impresionantes. Nos estamos uniendo para resaltar y para promover todo este acervo cultural. Armando, yo creo que eso es algo que si hay que tomar en cuenta y hay que resaltar. Claro, y dar los agradecimientos, como tú dices, Víctor, a las instituciones que participan en este homenaje, que es la música en el Bicentenario AC, como lo es Conaculta, el Sindicato Único de Trabajadores de la Música y la Sociedad de Gestión Colectiva Ejecutantes. Bueno, y siempre apoyados por la Fundación Hermes Music. Entonces creo que se hace un concepto muy interesante, además homenajeando a Abraham, Juan, Víctor, a un personaje que está considerado como el genio del siglo XX. Él fue el que musicalizó más de 650 películas del cine de oro de nuestro país. Y bueno, pues es un orgullo, como decía Abraham, hay temas que no nos imaginamos que sean, no nada más arreglos de él, sino composiciones de él, como Morcito Corazón y bueno, tantas y tantas. El cariñito, la mujer del puerto. Y bueno, ponemos aquí, nombrar y nombrar. Pero bueno, qué bueno Abraham que fue encomendado a ti este trabajo y lo haces de una manera impecable. Ustedes lo van a disfrutar. Y bueno, pues Juan... Muy agradecido de entrada por la invitación. La verdad me siento muy honrado de ser parte de un evento tan importante. Tuvimos, creo que todos la fortuna en algún momento de conocer al maestro Manuel Esperón, porque la gente tal vez no lo sabe, pero vivió 100 años. O sea, tuvimos la fortuna de tener el talento de un hombre así por tanto tiempo con su lucidez y que hoy tengamos la frescura del trabajo de Abraham, reentendiendo el trabajo musical de Manuel Esperón, que esperamos que la gente lo disfrute. Nosotros, pues creo que ya nos gana la emoción. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.